Desde Queens, New York Conido sensación láser 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y los borrachos con las palmas, arriba, arriba, arriba y arriba Los queridos jugando el rincón Un pie, sonido master mix Y ahora, a ver si alguien no se cansa Banda DJ Esto es tu día Y ahora, a ver si alguien no se cansa Y ahora, a ver si alguien no se cansa Y ahora, a ver si alguien no se cansa Y ahora, a ver si alguien no se cansa